La idea de este año fueron los sentidos, la ascenso percepción, la posibilidad de que los niños sientan con todo el cuerpo y con todos los sentidos. Por eso más que dar clases, pensamos en estaciones de juegos y es por eso que dividimos el centro cultural en cinco estaciones. Eso es lo que va a pasar hoy. Tenemos la estación de teatro de sombras, la estación de los susurradores, que después terminan haciendo algunas actividades manuales. Los susurradores son caños de cartón que fueron adecuados y decorados para que los niños puedan empezar a comunicarse y ver que hay diferentes tonos de voz, porque si yo hablo, y también con textos. Después tenemos esta sala, que es una sala intermedia, donde cuando salen de las estaciones, si salieron antes, tienen la posibilidad de jugar con juegos de madera, con diferentes instancias de lectura, armar juegos propios. Luego tenemos el laberinto de los sentidos. Y por último, aquí, que lo va a ver la cámara, es el juego con el cuerpo tal cual por diferentes situaciones. No que es pasar por los aros, subirse a la red, ahí es como el cuerpo en acción. Y además este encuentro tiene tres instancias. Hoy terminan de venir las escuelas. Entonces, mañana tenemos dos funciones. Por primera vez el elenco provincial de la provincia de Río Negro, donde los actores cobran un sueldo, vienen a ser agua cero. Van a haber dos funciones a las 10 y a las 15.30 respectivamente. Y ya tenemos todo lleno, porque hicimos un trabajo de invitación previa con las escuelas de nivel primario. Luego, a las 7 de la tarde, es la apertura oficial en el Hall del Centro Cultural, que van a estar los coros municipales de infancias y también el taller de acrobacias. Y por último, el viernes cerramos con un barriete infantil en la Sala Mayor, que aprovechamos en NTV y Radio Encuentro para decirle a toda la comunidad que se puede acercar el viernes a partir de las 6 con entrada libre y gratuita, para ver en la escena todos los talleres municipales de arte infantiles y talleres de gestión privada o independiente que tienen infancias y niñeces. Muchas escuelas, entre 80 niñes en cada turno, así que en total tendremos 250, 260 participantes en el día de hoy. Y mañana, en las dos funciones, tenemos casi llenas las dos, así que serían 800 niñas que van a pasar por aquí. Totalmente protagonistas, digamos. Esa es la idea, que las niñeces y las infancias sean las protagonistas.